Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a las organizadoras de Women Techmakers la oportunidad de dar esta charla. Yo os voy a hablar sobre tecnología y sobre cómo un grupo de mujeres artistas la incorporan en sus proyectos artísticos. En primer lugar, me presentaré. Mi nombre es Marta. En los últimos años he estado desarrollando diferentes proyectos multidisciplinares que van desde una aplicación para teléfonos móviles, instalaciones, instalación interactiva, también videoarte. Yo nací en Zaragoza, pero durante la mayor parte de mi vida he vivido en Mayen. A los 18 años me trasladé a Teruel, donde comencé a estudiar Bellas Artes. Y cuando finalicé mis estudios me trasladé a Berlín, donde entré en contacto directo con el arte digital y el arte interactivo. Y a partir de ahí decidí que yo quería también ser partícipe y hacer arte interactivo. Y me trasladé a la ciudad de Lins, a estudiar Artes Digitales. Como ya he dicho, os voy a hablar sobre mujeres y sobre tecnología. Y en concreto, sobre cinco mujeres artistas que cuestionan el uso de objetos cotidianos. Algunos de estos son objetos cotidianos normales, que ellas han intervenido con dispositivos como un Arduino. Y otros objetos son algo tan normal, pero también que es producto de la tecnología, como un teléfono móvil, al que ellas les han dado un nuevo uso. Algo que tienen en común todas estas mujeres es que son estudiantes del Master Interface Cultures en Lins. Es un máster en arte interactivo y arte digital, en el cual a los estudiantes nos proponen desarrollar nuevas interfaces y también cuestionarnos el uso de las interfaces que ya tenemos actualmente. Y para ello utilizamos diferentes dispositivos y diferentes programas y tratamos de crear nuevas formas de interacción. Cada año, desde la universidad, seleccionan una serie de proyectos que son expuestos en el Arts Electrónica Festival, que es uno de los festivales más importantes de arte digital. Dentro de este festival se realiza la Campus Exhibition y allí es donde se exhiben nuestros proyectos. La primera artista de la que os voy a hablar es Yin-Chu Chang, ella es de Taiwán y ella es una artista que principalmente trabaja con sonido. Ella vive en Lins desde el año 2014 y este dato es muy importante porque este traslado a Lins fue lo que le hizo, lo que le movió a realizar una serie de objetos que, pese a que ella los conocía cuando vivía en Taiwán, ella estableció una relación muy personal con ellos, los comenzó a usar más y empezó a ver diferentes significados en ellos, por lo que decidió intervenirlos y crear objetos surrealistas. En este vídeo os voy a ir enseñando los cuatro objetos que realizó. El primero es el Menstruation Radio, en el cual intervino un radiocassette y en la pletina en la que normalmente se colocan las cintas de cassette, ella colocó una pequeña escultura del órgano genital femenino. Bueno, no se escucha el audio, pero bueno, este radiocassette emite un sonido bastante estridente que ya lo relaciona con el dolor que sentimos las mujeres a veces cuando tenemos la menstruación. El siguiente objeto es el Tear Cooker, en el cual ella interviene una jarra calentadora de agua colocando una imagen de un ojo en la parte inferior y cambiando el significado del agua que está contenida en la jarra por el de lágrimas. El tercer objeto es su Teeth Lamp, en el cual ella utiliza un flexo y coloca un molde de su propia dentadura y al encender la luz, la lámpara tiene un motor el cual abre y cierra la boca y digamos que la lámpara decide si nos permite ver o no. Y su cuarto objeto es el Hair Mixer, en el cual ella lo que hace es intervenir una batidora de varillas y aunque la forma se mantiene similar el uso cambia totalmente porque ella sustituye las varillas por trenzas de su pelo. Lo curioso de estos objetos es que en la exposición la gente puede interactuar con ellos no son objetos que simplemente se miren, sino que los pueden coger, los pueden hacer funcionar y preguntarse por qué el artista ha decidido hacer esto y qué podemos hacer ahora con un objeto tan extraño. Otro proyecto que ella realizó en el mismo año es su RetroProduct que está basado en una aspiradora. Ella utilizó una antigua aspiradora y conservó el motor y la parte flexible y lo que hizo es sustituir la parte rígida del tubo y la boquilla por una caja blanca, que es la que podéis ver ahí, que ella construyó en la que colocó el antiguo mecanismo de un acordeón, de un pequeño acordeón diferentes botones, un arduino y un sensor de ultrasonidos. El sensor de ultrasonidos está en la parte opuesta al tubo y lo que hace es que cuando ella acerca y aleja la mano crea diferentes sonidos a la vez que mezcla esos sonidos del sensor con los sonidos del motor y con los sonidos del aire pasando a través del acordeón con lo que crea un instrumento híbrido en el que se mezcla el sonido digital y el sonido analógico. No sé si será posible que se escuche. No se escucha. Bueno, en el sonido se mezcla el sonido del motor de la aspiradora a la vez que el del sensor. El sonido. El sonido. Gracias. La siguiente artista de la que os voy a hablar es Orwolf, ella es una diseñadora gráfica originalmente de Israel que vive en Linz desde el año 2015. En este caso también es muy importante esta fecha porque fue su traslado a Linz el que le hizo plantearse el uso que hacemos del calendario dependiendo del lugar en el que vivimos. Ella se dio cuenta de que el calendario en Israel era muy diferente al calendario en Austria, por ejemplo en Israel el domingo es un día lectivo y en Austria pues es fiesta y está todo cerrado. Entonces ella comenzó a pensar en las diferentes formas que nosotros tenemos de percibir el calendario y realizó un proyecto en el cual creó una aplicación y los usuarios y los visitantes de la exposición se les invitaba a que introdujesen una serie de datos. Por ejemplo la religión, lugar de residencia, lugar de nacimiento y eso generaba diferentes fechas que son los puntos azules que podéis ver en el calendario con las fechas que son importantes dependiendo de lo que seleccionaban. Entonces una vez todas las fechas quedaban seleccionadas se puede imprimir ese calendario y lo que hay que hacer es recortar esos puntos. Y una vez que tienes tu calendario personalizado se introduce en una pequeña caja en la cual está en el interior una caja de música la cual genera el sonido al ir pasando el calendario y a la vez se generan visuales en la pantalla. Los visuales se generan porque en el interior de la caja hay una cámara con una luz, entonces esa cámara detecta porque orificios está pasando la luz y genera esos visuales minimalistas en la pantalla. La siguiente artista de la que os voy a hablar, ella también trabaja con sonido, su nombre es Ilona Stutz, es una artista austriaca y en este caso a ella lo que le fascinaba era la técnica de grabación sonora tradicional. Le fascinaba que las ondas de sonido, las ondas de sonido con las que nosotros hablamos, fuesen convertidas en impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos son cambiados, son transferidos y se convierten en cambios en la luz. Y esos cambios en la luz son los que se reflejan en la película y son los que luego ese sonido queda sincronizado a la vez que las imágenes. Entonces, para ella, eso es lo que le motivó principalmente para realizar su proyecto en el que lo que hace es modificar un proyector analógico y ella en lugar de utilizarlo para proyectar una película, para proyectar imágenes, lo que hace es generar sonido. Entonces, lo que hizo es instalar un motor más lento, ya que en el motor original, en el proyector original el motor pasaba muy rápido y lo que hace es que en ese motor ella coloca la película y comienza a dibujar. Entonces, detecta, ella lo que hace es colocar dos sensores fotosensitivos que están en la parte inferior de la película y arriba tiene una bombilla. Entonces, estos sensores detectan en qué zonas ella ha pintado más, en qué zonas ha pintado menos y se genera sonido. Aparte de eso, ella también utiliza un micrófono de contacto para obtener el sonido del propio motor del proyector y así mezclar ambos. Normalmente, este proyecto ya lo presenta en una performance, no es un proyecto en el que la gente se le invite a interactuar con él. Y ahí podemos ver cómo ella va pintando en la película y el sonido va a ir cambiando. La siguiente artista de la que os voy a hablar también utiliza el sonido. Como medio artístico, pero en este caso, ella no interviene en ningún objeto. Ella lo que hace es utilizar un teléfono móvil. Normalmente, ella realiza performances con interfaces cotidianas. Una de ellas es utilizar el ratón del ordenador, lo modifica y con él genera sonido directamente. Pero en este caso, la performance que os voy a hablar de Julia del Río es Communication Noise. En esta performance, ella lo que hace es detectar la actividad electromagnética del smartphone con unas bobinas. Entonces, ella coloca su teléfono, coloca unas bobinas en la parte inferior y encima de la pantalla y comienza a interactuar con él. Comienza a abrir imágenes, cerrar imágenes, recibir llamadas. Esto es algo que ella hace en sus performances. Ella realiza una performance audiovisual y proyecta su número de teléfono. Entonces, la gente está invitada a enviarle mensajes de texto, enviarle whatsapps, llamarla. Y podemos escuchar cómo todas esas interacciones con el teléfono se convierten en ruido. Lo que es muy interesante es que se puede ver a tiempo real cómo las interacciones provocan los diferentes cambios de sonido. Lo que es muy interesante es que se puede ver a tiempo real. Podría decirse que, en este caso, ella lo que hace es convertir el teléfono móvil en su propio instrumento musical. Y el último proyecto que os voy a presentar es un proyecto mío en el cual lo que he hecho es quitar la palabra tele al teléfono y en el que se pretende utilizar el teléfono no para contactar con la gente que está lejos de nosotros, sino con la gente que está a nuestro alrededor. Se trata de una aplicación llamada Bullshit App y yo la considero una interfaz social en la que nuestro smartphone lo que nos ayuda es a encontrar conversaciones interesantes cuando, por ejemplo, somos una persona tímida. En esta aplicación lo que se intenta es que los usuarios no se conozcan, no pretendan conocerse físicamente, sino que introduzcan un tema de conversación y a partir de ese tema de conversación puedan navegar entre una lista de diferentes temas que son los temas que la gente de su alrededor quiere hablar. Esta aplicación funciona con Bluetooth, por lo que solamente es posible encontrar a gente que está a unos metros de ti. Una vez encuentras un tema del que te gustaría hablar, tú puedes seleccionar ese tema y comenzar un pequeño chat, pero este chat está limitado a 140 caracteres, por lo que no es el propósito que comiences a hablar de ese tema con tu móvil, sino que des una descripción de quién eres o de dónde estás, encuentres a esa persona y comiences a hablar con ella en persona directamente sobre el tema de conversación que os une. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo en el que se muestra cómo funciona. No sé si se ve muy bien, pero en la parte superior se introduce el tema de conversación, la aplicación comienza a buscar qué más temas hay a tu alrededor y una vez has seleccionado, puedes comenzar un pequeño chat. Y, bueno, como conclusión decir que yo lo que quería con esta charla es mostrar la importancia de la tecnología en las manifestaciones artísticas actuales y también la presencia de no solo la tecnología en el arte, sino también de las mujeres artistas que la incorporan en sus proyectos. Y también utilizar el tema de los objetos cotidianos, porque al utilizar un objeto cotidiano como un objeto artístico, la gente tiene una relación diferente con él y se pregunta, ah, bueno, pero esto que yo conozco, pero bueno, ¿y qué le han hecho? ¿y por qué esto? Y comienza a crearse unas preguntas diferentes que si simplemente les presentas un objeto que no les es familiar para nada. Y, bueno, decir que muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Aplausos